¡Es que vos sos una historia diferente! Predicciones en la caja de comentarios. La fecha se abre con el Paraguay-Argentina en Asunción y con el Uruguay-Colombia en Montevideo. Ambos a las 8 de la noche en el horario de cada país. ¡Qué huevada! Uno quiere ver todos los partidos, pero varios de ellos se van a jugar en simultáneo. Es comprensible en las últimas fechas, pero ahora no era necesario. No importa. Paraguay-Argentina. Evidentemente, la albiceleste viene mucho mejor que Paraguay y jugar en Asunción no representa un peligro hoy en día. Menos para Argentina, que varias veces fue allá y sacó puntos. Como lo dije alguna vez, la albirroja con Berizo a la cabeza no tienen estabilidad. Tienen ratos donde sí te asfixian, te atacan, claro que sí. Pero Paraguay es muy inestable, porque una vez cuando le bajan el acelerador se vuelve una coladera. Y tarde o temprano el gol les cae o les cae. Tal cual como ocurrió ante Ecuador en Quito, donde Ecuador hace rato debía estar ganando y al final sí se lleva los 3 puntos. Aunque cabe resaltar que para esta fecha vuelve Almirón. Un jugador que casi siempre presenta problemas al equipo rival. Y esto Argentina lo sabe muy bien. Cada vez veo al albiceleste creciendo más y más como equipo, sin importar que Messi esté o no esté. Yo creo que acá gana Argentina. No veo a Paraguay jugándoles de igual, igual. El negocio estará en defenderse como lo saben hacer y por el juego aéreo buscar la cabeza de alguno de sus delanteros. Y pimba, ganarle a la Paraguaya. Cerrarse, obliterar a Messi, a Lautaro Martínez, cagar las patadas a sus mediocampistas. Capaz que por ahí en ese aspecto que Paraguay saca sus 3 puntos en esta fecha. Es medio triste lo de Paraguay en lo que va de la eliminatoria. Solo le han ganado a los mamahuegos, de local y de visita. Pero con el resto han perdido y han empatado bastante. Por otra parte, que gana Argentina le conviene a las demás selecciones. Casi media Conmebol hinchará por Argentina en esta fecha. Y bueno, veamos qué sucede. Creo que ganará Argentina, pero no sería descabellado que terminen empatando. A la misma hora tenemos el Uruguay-Colombia. El partido de la fecha. Para suerte de peruanos y chilenos, este partido se juega dos horas antes. Así que vas a poder verlo sin problemas y de inmediato el Clásico del Pacífico. Bueno, este probablemente me sea el más difícil de pronosticar. Ambas selecciones vienen en alza. En algún momento se cuestionaba en la opinión popular de que Tabárez tenía que irse. Pero hoy Uruguay viene sacando puntos a lo loco. Siete puntos en la fecha triple. Y cuando estas cosas acaecen, una selección empieza a agarrar confianza. Empieza a ver que se puede seguir todavía sacando más puntos. Pero contra Colombia serán la prueba de fuego. Vienen de ganarle a Chile. Por rato se los estaban bailando a puro tiquitaca. Dame la toma. La pared es por aquí, pared es por allá, etc. Pero algo es claro. Uruguay es un rival que presenta mejor nivel que los rivales que enfrentó en la fecha triple. Y la novedad estará que en el ataque de la Celeste vuelven Cabán y Suárez. Me es difícil decir que Uruguay gane en este partido. Porque asimismo Colombia también es el mejor rival que cualquiera que enfrentó Uruguay en la fecha triple. Pero más margen de victoria tiene la Celeste. Por un poquito nada más. El partido ante Ecuador me da un poco de desconfianza. Ya que tranquilamente debió quedar en empate. Uruguay lo gana casi al final. Pero no dejando el sabor que fueron muy superiores. Ecuador le hizo el partido. Fue a Montevideo y casi se llevó un empate. Colombia podría apelar a lo mismo quizás. Pero por ahora voy con un empate. Pensándolo bien no creo que Uruguay gane. Colombia es muy durísimo. Desde que llegó Ruedas Colombia no sabe lo que es perder en eliminatorias. Así que mita mita. Un punto pa' ti. El otro punto pa' ti. Media hora después tenemos el partido de los mamahuevos contra los brasileños. Ahora Brasil viene con toda su artillería. No como en la fecha triple anterior que vino con una baja importante de jugadores. Así que no me queda nada más que decir que Venezuela tiene que preparar las velas. Las flores, el vino, las copas. Tener la cama impecable. Porque esa noche se lo van a coger lindo a domicilio los mamahuevos. Ya me los imagino diciendo No mamahuevo, coño marico sapo, becerro y nada. Este partido en realidad casi no le interesa al resto de selecciones. Porque uno ya está clasificado y el otro ya está eliminado. Ni un resultado va a afectar de manera importante las eliminatorias. Venezuela, como lo vi jugar en Lima, fue una selección bastante desprolija. Tiene ratos donde sí te incomodan, inquietan, chispazos, pero no son suficientes. Brasil le metió un baile a Perú. Venezuela no veo por qué tendría que ser la excepción. Y ahora encima que vienen los jugadores de la Premier. Creo que vienen, ¿no? Así que nada, no hay nada más que decir. Acá gana Brasil. Tú, venezolano, que quieres ganar un dinerito fácil. Brasil, te recomiendo que le apuestes por lo menos mil millones de bolívares a Brasil. Que creo que son como mil soles o 250 dólares aproximadamente. No tendrás mucha ganancia, pero por lo menos te alcanzará para el desayuno y el almuerzo. Una hora después tenemos el partido de Ecuador contra Bolivia. Me gustó el partido que Bolivia le armó a Colombia en La Paz. Lo digo sobre todo porque superó las expectativas que tenía de ellos. Pero ahora van a ir de visitante a Quito. No, perdón, a Guayaquil. Jugarán en el estadio de mi Barcelona. La tri sentirá el aliento guayaco en las tribunas. No como los quiteños sin aliento y pecho fríos. El guayaco es más vivo, más pícaro, más enérgico. Ahí Ecuador sí se sentirá de local, compadre. Y Bolivia tendrá que pagar los puntos perdidos de la tri en las fechas anteriores. Haciendo una retrospectiva, será como ver al Barcelona enfrentando al de Strongers en la Libertadores de este año. Ahora, ¿cómo viven en ambos equipos? Sabemos que la fe es lo último que se pierde. Yo no sé si un boliviano acá todavía tiene fe en su selección. Pocos quizás, en el mejor de los casos un empate. Pero más veo que la tri saldrá a divertirse en el Monumental. Pero ya, dejando la soberbia de lado. Ecuador sabe que Bolivia siempre tiene que ser tres puntos seguros de local. Que su posición en la tabla no es segura. Y que de hecho, este partido se tiene que prestar para subir la diferencia de gol. No basta con ganar. Hay que golear. Tienes que golear a Bolivia en tu casa. Ganar 1 a 0 generaría desconfianza. Y este Ecuador, a pesar de perder contra Uruguay y empatar contra Chile, no demostró ser inferior. Tienen armas para dar pelea. Y ante Bolivia, Alfaro se tiene que redimir ante la afición y demostrar que Ecuador puede dar más batalla. Este es el partido, viejo. No hay otro. Incluso veo más difícil ganarle a Venezuela que a Bolivia. Así que voy con Ecuador y los tres puntos. Pero cuidadito con Martins, que es un cazagoles de esos que aparece cuando menos te lo esperas. Será obligación ganarle en los juegos aéreos o cerrar los pases que vayan hacia él. Los bolivianos siempre buscan a Martins y él le responde con goles. Atención, ecuatoriano. Ahora, un boliviano que me esté escuchando pensará que los estoy ninguneando bastante. Bueno, viejo, ¿qué te puedo decir? No es nada en contra de Bolivia. De hecho, casi toda la Conmebol estará hinchando por ustedes, ya que Ecuador representa un peligro para las selecciones que sí buscan meterse a la clasificación. Pero que Bolivia le gane Ecuador en Guayaquil me es inimaginable. Para acabar media hora después, a las 8 de la noche en el horario peruano y a las 10 de la noche en el horario chileno, tendremos el clásico del Pacífico. Primero que nada, espero que acá mis compatriotas no estén silbando el himno chileno. Eso no se ve bien. Hay que aclarar algo de cajón. Acá el empate no es negocio para nadie, ni para Perú ni para Chile. Chile está obligado a salir a ganar, a matar en Lima. Chile busca los 9 puntos en esta fecha triple. Esta fecha triple se presta para que la Roja se sienta un poco más tranquila. Te toca contra Venezuela y Paraguay en Santiago, selecciones que tienen que ser ganables. Y Perú en Lima, que vamos, Venezuela le hizo partidos. Perú con un jugador menos en Lima. Así que Chile no tiene por qué ser un rival accesible para Perú. Perú sí juega en Lima, con su gente. El King Vidal no va a estar y esto va a mermar notablemente al mediocampo chileno. Yo te diría que Perú es quizás un poquito, un pelito más favorito que Chile. Y al decirte esto, te estoy dando por sentado que para mí acaba en un empate. Un triste empate que no le conviene ni a Perú ni a Chile. Para Chile empatar sería como perder. En su condición será así. Para Perú igual, porque ya no te puedes seguir dando el lujo de que las selecciones te sigan sacando puntos en tu casa. Los cucos que serían Argentina y Brasil ya te sacaron puntos en Lima. Hasta Colombia que te goleó 3 a 0. Así que con el resto de selecciones ya no lo puedes permitir más. Ya no hay excusa para seguir regalando puntos. Perú y Chile se juegan la clasificación. Un empate va a golpear a ambos por igual. A Perú le vienen partidos difíciles que es Bolivia en La Paz, donde nunca ha ganado. Argentina en Buenos Aires, que bueno, ya diré algo en su momento. Así que es más que obligación tener que sumar de a 3 para Perú. Otro resultado no sirve, es basura. Y Chile está en busca de los 9 puntos en esta fecha triple. Está a 6 puntos abajo del repechaje, atendiendo que las demás selecciones tienen un margen favorable para sumar más puntos y dejar más atrás a Chile. Así que si Chile no saca estos 9 puntos, imagínate. Yo sé que el empate no le conviene a nadie, pero viendo a un Perú necesitado de puntos, a un Chile necesitado de puntos, y que ambos gozan de un nivel similar, no se me ocurre otra cosa. Esto ha sido todo por hoy, comenta cuáles son tus pronósticos, llena la caja de comentarios, que se armen debates y todo. Por cierto, si quieren saber la canción de fondo, bueno, es de los Caligaris. Con eso te digo todo, un saludo y hasta la próxima.